Diernito mira la tipa llamando, alo, dime a ver papi en que tu estas? Aqui bebiéndome unos tragos, mmm y dime cuando es tu me tienes a trami Lo malo es que tengo una tipa rabia, rabia, rabia Que no me pone a dronca, se pasa de la cuatro y no de para nada Porque ella es rabia de mi rabia, rabia, rabia Que no me pone a dronca, se pasa de la cuatro y no de para nada Porque ella es rabia de mi rabia de mi rabia Y a la tipa que yo tengo, con lo de ella me retengo Con el juego me mantengo, con mi miembro Yo la sostengo ella me da, ropa pico y cuarto cuando no tengo Ella me da, ropa pico ella me da, ropa pico ella me da Ropa pico ella me da, ropa pico ella me da, ropa pico ella me da Ropa pico ella me da, ropa pico ella me da, ropa pico ella me da Ropa pico ella me da, ropa pico ella me da, ropa pico ella me da Ropa pico ella me da, ropa pico ella me da, ropa pico ella me da Ropa pico ella me da, ropa pico ella me da, ropa pico ella me da Ropa pico ella me da, ropa pico ella me da, ropa pico ella me da Tengo una tipa rabia, que no me pone a roncar, que se pasa de las 4 y no le para na' Es rabia, que no me pone a roncar, que se pasa de las 4 y no le para na' Es rabia, que se pasa de las 4 y no le para na' Es que si no me encontré a una tipa como la mía, que se pasa de las 4 y no le para na' Es rabia, rabia, que no me pone a roncar, que se pasa de las 4 y no le para na' Es rabia, que no me pone a roncar, que se pasa de las 4 y no le para na' Jován fue poderoso, Dj dice estudio produciendo Real volumen, mix de moho, hasta el music, maquina el flow Es una tipa rabia que no me pone a roncar Que se pasa de las cuatro y no le para a nadie Es rabia y no me pone a roncar Y yo soy un sonido, la acelera